Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que me brindes del calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser y estar contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar Con la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi pasión por ti Amorcito corazón, serás mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor 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 Gracias.